De hecho, D'Alessandro juega preparada, viene para acá con la meta el segundo palo Espera Balanta, están todos habilitados, Balanta tiene el primero y Orión Orión, cuando finalmente lo termina chocando Balanta, Orión Todo boca, uy que difícil que es dirigir en la Argentina, eh Hace un rato el Clásico en Rosario, aquí todos encima piden todo Todo sucio, Senociaín, todo sucio, Valdasi A los 10 minutos del primer tiempo, se calienta el Super Clásico Lo de recién es inentendible de Pérez, eh No, es una locura, ¿sabes que no lo puedo creer? Con la pelota lejos, rápido, mercado Indudablemente, indudablemente, el árbitro asistente, el que está atrás Le informa Herrera de la patada de Pérez La vio como una conducta violenta y no como una patada A ver, yo voy a esto, convengamos de que la jugada tendría que ser invalidada antes Por posición adelantada de Balanta Va y cobra lo que es la infracción de Balanta, por eso también es amarilla para Balanta Pero bueno, vamos a ver